El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Barsena, no participará en la reunión de la OEA programada para hoy en la que se discutirá la situación post-electoral en Venezuela. López Obrador explicó que México no está de acuerdo con la actitud intervencionista e injerencista de la OEA, lo que considera motivo suficiente para no asistir. Criticó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por posicionarse a favor de uno de los candidatos antes de conocerse los resultados oficiales, lo que considera irresponsable y contrario a una solución pacífica. López Obrador insistió en esperar el cómputo del 100% de las actas y en que la OEA presente pruebas sobre las irregularidades señaladas. Además, el secretario general de la OEA instó a Nicolás Maduro a reconocer su derrota o convocar a nuevas votaciones más transparentes. ¡Gracias! ¡Gracias!